Sí, por supuesto, sabemos que como te he dicho es una ventaja, pero bueno, no es nada claro, así que bueno, tenemos que estar desde un principio al 100%, trabajando, sobre todo defensivamente, intentando hacerles daño arriba e intentando materializar las ocasiones que tengamos y bueno, para eso trabajamos cada día, para luego en el partido estar bien y como te digo, poder seguir soñando y poder seguir pasando de ronda. ¿Tienes un equipo muy bueno? Sí, pero bueno, este es un partido totalmente distinto por las temperaturas, porque están hablando de menos 5 o menos 7 grados allí, es una cosa que no estamos acostumbrados, aquí tenemos la suerte de que hace un clima estupendo y bueno, nos tendremos que acoplar, adaptar y como te digo, adaptarnos lo antes posible, desde el minuto 1, desde el calentamiento, adaptarnos y demostrar que queremos seguir pasando de ronda y queremos seguir estando en competición europea. Bueno, físicamente puede pasar como pueden pasar si fuesen tres partidos contra equipos diferentes, psicológicamente ya va en cada uno, hay que saber que va a ser difícil estas dos semanas, van a ser partidos muy complicados, que vamos a tener que trabajar muchísimo, todo el equipo, no solo los 11, sino todo el equipo y bueno, intentar que se hagan lo mejor posible. Estoy bien, estoy en un buen momento, es verdad que bueno, en el primer equipo hay pocas veces que me he encontrado tan bien, con tanta confianza, en el final es un mundo aparte, es un equipo que no tienes tanta presión y bueno, puedes jugar más a tu rollo y a tu manera, pero bueno, sí, me encuentro bien, estoy contento como estoy, pero sé que puedo todavía dar más por el equipo y en eso trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!